hola hola bienvenidos a nuestro canal emprende yambal con novia y laura bueno hoy queremos darles un tip súper chévere sobre una de las cremas de la línea totalis y es la jalea real sí señores la jalea real quédate ahí y ya volvemos hoy te vamos a comentar de qué productos naturales está hecha esta crema de la línea totalis jalea real y los beneficios bueno esta jalea real es un asombro tiene una asombrosa propiedad antioxidante para la piel regeneradora hidrata suaviza y tonifica nuestra piel bueno estimula el metabolismo celular eso es un beneficio muy grande y esos beneficios entre otros tantos que tiene la jalea real que otra cosa tiene nuestro producto tiene manteca de carité que lo que hace es hidratar y suavizar la piel manteca de cacao que lo que hace es que se irrita en nuestra piel y se absorba y quede muy hidratada la piel lo otro que tiene es el aceite de canola que lo que hace es minimizar la pérdida del agua de la piel o sea siempre la mantiene húmeda que les parece esos beneficios de esta crema súper genial cierto y bueno que para qué nos ayuda precisamente la puede usar la persona que ya sienta que tiene signos del envejecimiento que ya siente que su piel se le está colocando flacia puede utilizar esta tiene una fórmula que podemos utilizar de una manera práctica y sencilla recordemos que jambal siempre une todo lo que la tecnología de punta para elaborar todos los productos de alta calidad bueno entonces pasemos a hacer la prueba la demostración de nuestro producto bueno miramos que la textura es muy suave vamos a colocar acá con esta partecita miren la aquí siempre dice para lo que sirve la crema vamos a colocarla en punticos además que huele delicioso vamos a colocar punticos en nuestro rostro en nuestro rostro obviamente también vamos a colocar en nuestro cuello porque recuerden que también tenemos que regenerar nutrir hidratar y sin más si ya tenemos presencia de rugas pues debemos aplicar nuestra crema en todo el rostro bueno como un modo de uso como lo utilizo yo luego que me aplico la cantidad que yo crea conveniente que necesito en mi rostro y empiezo a aplicarla en forma circular hacia afuera hacia afuera hacia afuera es una forma chévere práctica y luego y lo bonito que tiene esto es que se absorbe rápidamente sin dejar rastros de grasa ni nada de esto porque esta esta crema no es nada grasoso se absorbe rápidamente es muy ligera huele delicioso y tiene todos los beneficios de la jalea real que vamos a hacer ahora vamos a oxigenar nuestro rostro para activar todas las células todas las células es muy importante que siempre le dediquemos un minuto un minuto a colocar nosotros activar todas estas partes de la oxigenación eso es como hacer una desintoxicación en la piel y que nos está ayudando también para oxigenarla para que tengamos una buena circulación y activemos la parte también de drenaje de o sea la parte linfática cierto hacer toquecitos toquecitos es un tip muy chévere bueno algo súper súper importante también de estas líneas totales está de cualquiera de las tres que ya hemos hablado en otros vídeos es que deben aplicar el total blog 100 o la pantalla que utilicen de jambal el que sea que se acomode a su tipo de piel sea graso mixto seco ya saben que bloqueador es el que debe utilizar también acá tenemos varios vídeos en el canal en donde estamos recomendando de acuerdo al tipo de piel siempre recuerda que después de utilizar este producto debes utilizar el total blog 100 la pantalla que utilices de jambal porque porque si tú estás expuesto en estos momentos estamos trabajando en casa o que ya todos los trabajos ya todos tenemos celular y estamos todo el día frente al celular al computador esas luces hacen mucho daño a la piel porque la envejecen y la manchan entonces si estoy utilizando un producto para hidratar mi piel y para ayudarme para ayudar a fortalecer a que tenga un tratamiento anti arriba también debe usar el bloqueador solar para que ayude a protegerme de esa luz azul de la luz que manda el computador el celular de la luz blanca y obviamente de los rayos solares siempre que yo voy a salir aplicar media hora antes cuando debo ya empezar mis actividades colocarme el bloqueador antes de empezar mis actividades y retocarlo si hay necesidad si tú vas a salir siempre es importante retocar en las horas de la tarde el bloqueador solar bueno espero que te haya servido este tipo de cómo usar este producto de jambal bueno si tú estás interesado en trabajar con nosotros con este multinivel número uno en colombia una empresa que está emprendiendo y que ayuda a muchos hogares colombianos a tener una entrada importante con la venta y también con el hacer tu propia empresa con el multinivel y que ahorita tenemos un programa muy bueno muy bueno que está arrancando en esta campaña 9 9 te invito a que tú te nos escribas aquí están todos los datos en el canal están nuestros correos está nuestro facebook está nuestro whatsapp nos escribas de que te quiere suscribir a jambal para empezar a trabajar con nosotros y si quieres aquí los productos también puedes colocar ahí no se te olvide darle compartir a este vídeo oye esperemos nuestro próximo vídeo que va a ser muy pronto bueno me despido con con un abrazo grande y bendiciones bye bye yo 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 yo